¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! ...de ser de edificación para cada una de nuestras vidas. ¡Gloria al Señor! No sé que el pasto ha orado, ¡Gloria al Señor! Pero vamos a presentar, ¡Gloria al Señor! Esta conferencia delante del Señor. ¡Amén! ¡Amén! Padre, Dios Todopoderoso, en esta mañana presentamos los míos, oh Señor amado, yo va a esta conferencia, predicación delante de tu presencia, Señor amado, para que seas tú, haciendo en los corazones nuestras vidas, dándonos la sabiduría para poder, Dios mío, Padre, impartir esta palabra poderosa a los corazones, Señor mi Dios Padre. Y ahora, Señor Angela, Dios mío, amén, santo, esa comida espiritual, Señor mi Dios Padre, porque tú vas a hablar a través de la misma, Padre. Te pedimos, Señor amado Dios mío, Señor de la gloria, no que me quite, sino que me use, Señor amado. Y mientras tú me usas, Padre Santo, yo me encargaré de darte toda la gloria, todo el honor, Señor mi Dios, y que tu pueblo sea edificado de una manera en especial, Padre, porque tuyo es el poder, tuyo es la gloria y el honor, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Gloria, si te voy a bajar un momentito, gloria al Señor, en lo que comenzamos acá. Gloria, alegría.